La enfermedad de Parkinson depende mucho por supuesto la evolución de la etapa en que el médico la empiece a tratar, pero hay varias medidas que son muy importantes. La primera es no automedicarse, ir con un especialista de neurología o un médico que esté capacitado adecuadamente para tratar la enfermedad de Parkinson, seguir al pie de la letra las indicaciones del médico, tener muy claro que una de las complicaciones serias del paciente con enfermedad de Parkinson son los accidentes, por lo tanto hay que tener toda una política de prevención de los accidentes en la casa, que se puede hacer el baño, es de los lugares en la casa donde ocurren más caídas, la cocina es un lugar peligroso, las escaleras especialmente, entonces todos estos lugares tienen que estar preparados para que el paciente se pueda mover sin problemas dentro de su entorno.